Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Yo soy Carlos Bernal, tú estás en Espacio Alternativo y esto que les voy a presentar es algo que pocas veces se ve en la ciudad de Mazatán, Sinaloa. Nos vinimos hasta La Pancho Villa, que es una de las colonias populares más importantes de la ciudad, para conocer este tianguis, que es el famoso tianguis que se pone en la plaza de esta popular colonia, en puro enfrente de la iglesia de San Juan Apóstol. Espero haberlo dicho bien. Que Jorge, me gustaría que hicieras un paneo para que nuestros amigos de Espacio Alternativo puedan ver la iglesia que se encuentra aquí a un costado y que generalmente nos hemos dado cuenta que en donde hay iglesias es donde se ponen los tianguis y terminan siendo tianguis muy padres. Pero una característica muy importante que tiene este tianguis y que es algo que a mí en lo personal me gusta mucho es que es un tianguis de noche, porque como ustedes se darán cuenta ya está oscureciendo, ya oscureció y muchos de los puestos prendieron luces o consiguieron redes eléctricas para poner luces porque es de noche. Entonces, no sé si en sus ciudades o en sus países haya tianguis de noche como el que estamos viendo aquí en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Entonces, me gustaría hacer un recorrido con ustedes para que vean este tianguis de La Pancho Villa, que como característica principal es un tianguis de noche. ¿Me acompañan? Entonces, les voy a hacer un recorrido de lo que alcanzo a ver porque ahorita la gente ya se está, ya está levantando. Vemos que venden cristalería de ese lado, vemos que de este lado venden elotitos de colima, dice. Y este tipo de puestitos que me gustan mucho, que son donde las personas sacan cosas de su casa para venir a vender. Y en este tianguis generalmente había una cancha de aquel lado donde la gente se ponía, pero ahora con las nuevas medidas de salud, donde adicional a que hay un filtro sanitario en la entrada, vemos que dejaron que toda la gente se pusiera en esta parte. Y eso se me hace bonito. Y les voy a mostrar un área del tianguis que a mí en lo personal me gusta mucho porque es donde venden la comida. Y yo no le hago, y yo la verdad no le hago fuchi a la comida, pero para nada. Entonces, vamos a ver si ustedes pueden alcanzar a ver esto que puse, está un poquito oscuro. Jorge, yo creo que vamos al área de comida para mostrarles a los amigos del precio alternativo lo que venden aquí, sale. Mira, por un lado están los churros. Tómalos churros, Jorge. Mira qué ricos se ven. Los churritos, churritos rellenos. Y luego, de este lado están las fresas con crema, que son de las fresas más ricas, que venden en todo Mazatlán. Esa señora generalmente tiene cola para comprar las fresas con crema porque está bien buena. Y de este lado está la señora que vende los hot cakes, que son de los hot cakes también más ricos de la ciudad. ¿Qué quiso? Valen 20 pesos, las fresas con crema creo que valen 60. Y acá está la señora de los tostielotes que vende tosticamarón también. El que más vende, ¿cuál es? ¿El de sierra o el de camarón? Los tres, de lote, de sierra y de camarón. Para la otra semana voy a tener pulvo también. Ay, qué rico. Aquí vende. ¿Hay de camarón? ¿Usa de camarón? Ahorita la voy a apagar. Algo me pasó con el dedo que estaba hablando sin que se estuviera grabando el audio, que es muy importante. Y le voy a pedir a Jorge que me ayude haciendo un paneo para que vea lo que mucha gente compra aquí en la ciudad de Mazatlán. Que también está muy rico, que son frituras. Y de este lado los plátanos en mi helado. Jorge, graba por favor los plátanos en mi helado que están tan buenos. Pues no son, no, son sin plátanos se les puede poner miel o cajeta en la parte de adentro, ¿no? Entonces vamos a caminar por aquí porque quiero que vean este tianguis con la cantidad de gente que hay a pesar de que ya está oscuro. Y quiero que Jorge les muestre algo que el Mazatlán es muy típico. Esa carne de cabeza, tacos de cabeza se llaman y están bien buenos. Y se hacen de una forma un poquito diferente, ¿no? Las tortillas se calientan como al vapor, una especie de vapor. Quiere decir que generalmente está muy guapa y hoy viene un poquito menos guapa y por eso dice que no va a salir bien, ¿verdad? ¡Qué horror! Se ve muy bien, no se preocupe. ¡Qué horror! No se preocupe, señora. La señora dice que no le gusta como está, que no va a salir bien. Y que siente que la agarramos en un momento en el que no se ve tan bien. Carteras de huevo en 48 pesos. Quien lo creyera, qué económicos están los huevos aquí. Porque a pesar de que venden cosas de segunda, también hay otras cosas que venden aquí que están bien ricas. Una empanada de calabaza. Las empanadas de calabaza no sé si se venden en todas partes, pero aquí en Mazatlán en esta parte del país son típicas. Entonces, quiero mostrarles esta iglesia, que es la que da pie a este tianguis. ¿Qué me decías, Jorge? Empanadas de calabaza de leche. Y de leche. Quiero que les muestres a nuestros amigos de Espacio Alternativo a la iglesia que está aquí enfrente. Que está muy bonita, que es la de San Juan Apóstol, ¿verdad? Y que vean también nuestros amigos que este tianguis tiene medidas de seguridad muy fuertes. Que son estas, bueno, no tan fuertes, ¿no? Y esta especie como de plásticos que están aquí, son los que hacen que el tianguis esté como cerrado completamente. Y para poder llegar aquí, tienes que entrar por los filtros de seguridad. Uno está de aquel lado. Ahorita le vamos a ir a ver ese filtro de seguridad. Y el otro filtro debe estar del otro lado. Entonces, toda la gente que entró aquí, no le chequen la temperatura, pero por lo menos se ponen alcohol en gel, ¿no? Para checar que todo está muy bien. Entonces, seguimos aquí en el tianguis de La Pancho Villa. Sandalias, más comida. Hola. Jorge, quería mostrarles estas tortas, pero ahorita parece que no hay ninguna haciéndose. Hace ratito que pasamos por este lugar, vimos que la señora de aquí vende tortas gigantes. Mira, ahí están las fotos. Torta de jamón 35, torta de pierna 40 y 45. Y la torta de asada, 45 y 50. Pero las tortas están gigantes. Y algo que seguramente es muy común en cualquier país del mundo del que estén viendo este video, son los dogos, los hot dogs. Aquí son sencillitos, con una salchicha, se le pone tomate, cebollita. Y ya. Quiero que veamos el filtro de seguridad para que vean que los que estamos en este tianguis, pasamos todos por ese filtro. Y eso hace que el lugar sea seguro. Entonces, de este lado, quiero que Jorge les muestre a la señorita que en el acceso le está aplicando alcohol en gel a la gente. Y de un costado también vemos que hay un oficial, un policía. Y el policía pues está checando que todo se lleve de manera correcta. Entonces, no quería llevar mucho tiempo porque sigue oscuro en esta parte. Pero para mí era importante que ustedes conocieran este tianguis. El famoso tianguis de La Pancho Villa. El único tianguis de noche que hay aquí en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Y que seguramente en muchos países no existen este tipo de tianguis en la noche. Entonces, por acá vamos a terminar este recorrido que estamos haciendo con ustedes a nuestros amigos de Espacio Alternativo. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Cuál niño dijo? Pues me hubiera dicho y me regreso para darle el saludo. Es que un niño de atrás dijo que un saludo. Quería que nuestros amigos vieran esto, que siento que no lo venden en cualquier parte. Mira, Jorge, ven para acá, por favor. Mira qué rico se ve esto. Son vasos de 15, 25, 30 y 35. Es chamoy. Señora, disculpe que le pregunte. ¿Es chamoy lo que tiene? Sí. Es chamoy con fruta. Es chamoy con ciruela y arándanos. ¿Usted los prepara? Sí. Qué rico. ¿Cómo se llama este tipo de producto? Es ciruela con arándano. Es chamoy, ciruela y arándanos, nada más. Sí, sí, es chamoy, díganme. Bien rico. ¿Usted los había probado antes o es la primera vez? Carrato, carrato. Muy bien, muchas gracias. Gusto verlos. ¿Usted quién está mal? ¿Usted por qué viene el tianguis a esta hora? A ver, cuénteme. Mande. Yo le estaba platicando a mis amigos que siguen mi canal de YouTube que no es muy común encontrar un tianguis de noche. Y menos encontrar gente en el tianguis de noche. La pregunta era, ¿a usted le gusta venir a esta hora al tianguis o generalmente...? A esta hora sí, a esta hora siempre vengo. ¿Y viene todos los domingos? Todos los domingos. ¿Esta es el tianguis que más le gusta? Es raro cuando no, pero casi todo, sí. Ah, bueno. Qué bueno. ¿Y qué es lo que compra generalmente cuando viene? ¿Usted cómo se llama? Carlos Bernal. Mi canal se llama Espacio Alternativo. Gusto en verlas. Mucha suerte. Que venda mucho. Hasta luego. No la dejé hablar. Pero antes le voy a decir, hace rato Jorge y yo vinimos con este chico con el que vamos a ir ahorita a comer pizzas. Y la verdad, la pizza no nos gustó. ¿Por qué no nos gustó? Pues porque estaba fría. Y porque está muy delgadita, la verdad. ¿Por qué le compró, señor Carlos? Porque le compré. Le compré porque teníamos mucha hambre. Entonces, lo vamos a entrevistar y le vamos a preguntar sobre las pizzas. Y él no sabe, que yo les acabo de decir a ustedes, que la pizza no me gustó. ¿Ok? Entonces, mira Jorge, de este lado tenemos a los que venden comida. De este lado también. Y por acá también tenemos que venden pizza. Se ve bien rica la pizza de este lado. ¿Me ibas a grabar la pizza de este lado, por favor? Mira qué rica se ve la pizza. Se ve muy bien. ¿Tienes mucho tiempo vendiendo pizzas aquí? Pues llevamos más o menos una semana viniendo. Es la semana pasada y esta es la segunda semana. Muy bien. ¿Quién las prepara las pizzas? Nuestro restaurante Giro. Muy bien. ¿Y qué les ha dicho la gente que ha probado sus pizzas? ¿Que les gustan mucho o qué les han comentado? Pues es que nosotros manejamos pizzas que pues son hechas por un chef que tenemos aquí en la cocina cerca. Son artesanales. Las traen aquí cerquitas, entonces siempre están calientitas. Sí, aquí están en el Foramil Playas, aquí a tres minutos de camino. ¿Y cómo les ha ido el día de hoy? ¿Han vendido mucho? Hemos vendido pues aproximadamente ocho pizzas. ¿Y cada pizza cuántas rebanadas son? Son diez, diez rebanadas. Centro rebanadas llevan más o menos ocho, como sesenta y cuatro, ¿verdad? Sí, por ahí como ochenta rebanadas. ¿Y desde qué horas a qué horas están aquí los domingos? Estamos desde las doce hasta las nueve de la noche. Muchas felicidades, que sigan vendiendo mucho. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ok, vamos a seguir entonces, Jorge, por acá. ¡Feliz Navidad! Ya me dio hasta pena el comentario que hice antes porque lo voy a decir. Lo que pasa es que a lo mejor no debía haber hecho eso que hice, ¿no? Ya me siento hasta un poquito apenado porque no estoy muy acostumbrado a no hablar bien de las cosas. Pero sí fue la experiencia que tuvimos porque llegamos con mucha hambre y resulta que cuando llegamos fue el primer puesto que vimos y eso fue lo que nos pasó, que a lo mejor la rebanada estaba fría porque él dice que es un chef que la prepara, ¿no? Y yo tengo entendido que los chefs, pues son buenos, ¿no? Pero bueno, vamos entonces de este lado. Casi nos despedimos. Jorge dice que por acá. ¡Carlito! Hola, gusta verlos. Nos vemos. ¡Órale! Oye, oye, sí, son de los suscriptores de Espacio Alternativo. ¿Por aquí, Jorge? No es por aquí por donde pasamos ahorita que veníamos. Vamos entonces a la parte de acá adentro. Sí, porque me parece que por aquí empezamos, ¿no? ¡Ay, no! Está la canción de Tropic H&M, va a tumbar él. Lo que pasa es que los amigos de Espacio Alternativo saben que cuando una música se filtra en un video del canal, independientemente de que la música no sea de fondo, eso provoca que desmoneticen un video. Y, pues, yo creo que vamos a ver estos últimos puestitos que están de este lado y ya nos retiramos. A lo mejor que vamos a ver las muñecas que están aquí, que sean muy bonitas. ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! Vamos a preguntar los precios. Señora, perdón, ¿cuánto cuesta esta? ¡80! ¡80! ¿Son semi nuevos los artículos, verdad o son nuevos? Sí, son usados. ¡Ah, son usados! ¡Qué bien! ¡Jorge, 80, vale! ¡Dónde está con 10! Muy bien, muchas gracias, mucha suerte. Mira este vellito que está dormido, me ayudas a grabarlo también. ¡Qué bonito está! Parece niño, parece niño, de verdad. ¡Dónde está con 10! Ok, mira, Jorge, de ese lado también vemos que hay otras muñequitas muy bonitas. ¿Dónde está con 10? Nada más comenta mejor que si el video se sigue viendo todavía con luz normal. Muy bien, pues, yo creo que nos vamos a despedir de este lado. Hay una señora por allá, Jorge, que vende. Hay una señora que vende unos pies riquísimos que... ¿Cómo? 10. Unos pies riquísimos. Y yo he venido anteriormente a comprar con ella. A lo mejor ahorita tengo la suerte y me la encuentro. No, una que estaba por aquí. ¿No es la misma? No, generalmente se pone... Perdón, porque ustedes no escuchan a Jorge, pero no para de hablar. Y aquí en este espacio es donde se pone la señora que yo digo. Pero, pues, ya no, ya no está. Entonces, yo creo que aquí vamos a... Aquí lo empezamos, aquí lo despedimos. Entonces, me voy a despedir entonces de este video. Les agradezco mucho que se hayan quedado conmigo en este recorrido express rápido que hicimos por el Tianguis de La Pancho Villa. Que como novedad, les comento que es el único de los muy extraños tianguis que se ponen por la noche. Este tianguis se instala entre 3 y 4 de la tarde. Y, pues, aquí en Mazatlán a las 5 ya está oscureciendo, ¿no? Este tianguis tiene apenas 2, 2 horas y media que se puso. Y eso provoca que se les oscurezca rápido. Me voy a despedir de aquel lado mejor. Vamos de este lado, Jorge, para ver qué hay. Porque veo que aquí hay mucha gente buscando cosas. Y eso me llama mucho la atención. Ropita. Y, pues, yo creo que... Pues ya. Como que ya. Entonces, me voy a despedir de ustedes en esta partecita. Les agradezco mucho que se hayan quedado conmigo en este video. Los invito a que se suscriban a este canal de Espacio Alternativo si no lo han hecho. Y los invito a que me vayan a compartir este video para que más gente sepa de tianguis y de lugares como estos que siguen abiertos en la noche. Y donde, a pesar de la pandemia, la gente sigue realizando sus ventas, cuidando la sana distancia, cuidando las medidas de salud. Pero siguiendo con su vida. Porque, como decía en el video anterior, no podemos vivir encerrados. Yo soy Carlos Bernal. En la cámara está Jorge Luis Ávila. Nos vemos en el siguiente video de Espacio Alternativo desde algún lugar de la calle. ¡Suscríbete al canal!